La cubeta de 5 galones de Green Glue es recomendada para trabajos grandes de 365 pies cuadrados o más. El siguiente video prohíbe instrucciones de cómo aplicar el compuesto a prueba de ruidos desde la cubeta, con la herramienta aplicadora fácil de usar y de limpiar. Cuando esté listo para comenzar el proyecto, remueva la herramienta aplicadora y las tres boquillas del paquete. Desatornille el aro de la boquilla, ponga una boquilla al final del aplicador y ponga el aro de nuevo. Corte un hoyo de aproximadamente un cuarto al final de la boquilla. Cortar un hoyo más pequeño hará difícil que salga el compuesto del aplicador y un hoyo más grande causará que el compuesto se salga por la boquilla. Cuando la boquilla esté aproximadamente cortada y en su lugar, jale la bombilla de dos a cinco veces para lubricar el aplicador y así permitir una extracción suave del compuesto antisonido. Para abrir la tapa, tome la parte levantada de la pestaña y desprenda el aro de plástico de la cubeta. Cuando esté listo para aplicar el compuesto y la segunda capa de tabla roca, sumeja la boquilla a la mitad de la cubeta. Asegúrese de mantener apretada la palanca plateada mientras jala la bombilla para poder llenar la herramienta aplicadora. Cuando la bombilla se detiene, el aplicador está lleno y contiene aproximadamente un tubo de 28 onzas del compuesto a prueba de ruidos. Apriete el gatillo para aplicar compuesto en la pared dejando de dos a tres pulgadas de marco alrededor del panel para permitir su maniobra. Puede usar de una a tres tubos de compuesto para cada hoja de tabla roca. Recuerde que el rendimiento de un tubo es aproximadamente el 70% de dos tubos. La forma de aplicación no importa siempre y cuando el compuesto se haya distribuido parejo en toda la tabla roca. No es necesario tratar o sellar la primera capa de tabla roca, pero recomendamos escalonar la segunda capa de paneles de tabla roca para cubrir las uniones de la primera capa. Se recomienda que deje un espacio de un cuarto arriba y abajo del panel para obtener un sellado acústico. Después de 15 minutos de aplicar el compuesto a prueba de ruidos Green Glue a su tabla roca, asegure con tornillos que cumplan con los códigos de construcción local. Cuando termine de usar su herramienta aplicadora, es necesario limpiarla para que el compuesto no afecte el futuro rendimiento del sello interno. Se recomienda que remueva la boquilla y el aro de la boquilla para remojarlos en agua tibia, jabonosa y accione la herramienta aplicadora 10 a 12 veces. Para información adicional acerca del rendimiento e instalación del compuesto Green Glue a prueba de ruidos, por favor visita www.compañiadepegamentoverde.com